Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Estoy muy feliz de poder compartir mi trabajo en este foro de innovación social y yo os voy a contar un poco mi experiencia como artista y cómo creo que el arte puede servir también para activar a las personas y para aportar algo al cambio social. Voy a empezar contándoos que yo estudié Bellas Artes y recuerdo que en la facultad nos ponían maravillosas modelos desnudas y desnudos, a las chicas nos solían colocar en estas posturas así como postradas, a ellos normalmente en situaciones más erguidas y yo era una buena alumna entonces no me hacía ninguna pregunta y lo único que hacía era hacer lo que me pedían para sacar buenas notas y ya está. Entonces yo pintaba aquello que tenía delante. Pero cuando salí de la facultad empecé a hacerme preguntas, empecé a pensar y empecé a ver que en realidad aquella pose de mujer, de cuerpo postrado y en posición horizontal no era algo que solamente perteneciera al arte, sino que también pertenecía al cine, a la moda, a la publicidad. Era una imagen que se repetía muchísimo. Y empecé a pensar que quizás no era algo que no saliera a las mujeres de forma natural, ver una superficie plana y tirarnos en plancha, sino que a lo mejor tenía que ver con una función de las imágenes que de alguna manera nos manipulan y de alguna manera nos influyen. Y efectivamente empecé a estudiar cómo nos influyen las imágenes y me di cuenta de que influyen muchísimo en la construcción de nuestra identidad, de quiénes somos, de qué se espera de nosotros y de nosotras. Y seguí investigando acerca de cómo es esta representación de las mujeres en los medios y empecé a ver que además de representarnos casi siempre en posiciones de sumisión, frágiles y horizontales, empezaba a ver una violencia asociada a la figura femenina, además en escenas que tenían que ver con contenidos aspiracionales, con la publicidad, con la moda. Y yo pensé, ¿cómo vamos a aspirar a esto las mujeres? Porque normalmente no se asocia a los hombres a estas escenas, son escenas de campañas de publicidad, de anuncios, que relacionan una imagen glamurosa con una imagen de violencia hacia las mujeres. Yo normalmente no creo objetos, como artista intento crear situaciones, experiencias que involucren a las personas, normalmente en el espacio público, y decidí hacer algo sobre las poses con las que nos representan a las mujeres. Decidí descontextualizar esas poses, qué pasaría si llevo estas poses de las revistas a la vida cotidiana, se verían igual o despertarían algún tipo de reacción. Y esto fue lo que pasó. Y esto fue lo que pasó. ¡Gracias! 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 Bueno, es obvio que las poses vistas en un contexto diferente no se relacionan con lo mismo. Bueno, algo muy sorprendente que me pasó con este proyecto es que dio la vuelta al mundo, se hizo viral, salió en un montón de medios de comunicación y esto a mí me fascinó porque pensé, si publican los mismos medios a los que yo estoy criticando, esto es señal de que algo puede pasar. Y además me di cuenta de que para poder cambiar las cosas hay que lanzar el mensaje desde dentro, yo tenía que estar dentro de los medios para llegar a esas personas que normalmente ven estos mensajes. De hecho he sido la única española en estar en el ranking de los 10 mejores vídeos de moda del mundo, ahí entre Dior y Lambán está mi vídeo de poses que critica a sus propias poses y esto me pareció fascinante, para mí esto es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera profesional. Pero me pasó otra cosa más emocionante todavía y es que empecé a recibir versiones de mujeres anónimas de todas partes del mundo que encontraban poses en las revistas y decían, esto se lo tengo que mandar a Yolanda. Y empecé a recibir estas poses y esto a mí como artista me dio otro dato muy importante y es que no necesariamente tenía que generar cosas para demostrar lo buen artista que soy, sino que podía trabajar con la energía y con el talento y con la creatividad de otras personas. Y yo creo que estamos justo en este momento. A partir de entonces empecé a lanzar convocatorias en mis redes sociales para que la gente pudiera participar. Al principio trabajaba con actrices pero recibo siempre todos los días emails de gente que dice quiero participar en lo que haces. Y normalmente lanzo convocatorias, esto es una pose que puse tiempo después, la gente me mandaba sus vídeos y yo formaba mi trabajo con los vídeos y la participación de las personas. En una de mis últimas acciones, registro, bueno, sabéis que el cuerpo de las mujeres siempre ha sido construido por otras personas y para otras personas. Esto tiene una tradición artística, proviene de la historia del arte. Los hombres, los pintores han sido los que han representado a las mujeres de una determinada manera. Y esto sigue repitiéndose a día de hoy. Aquí va un vídeo, no sé si a lo mejor... Bueno, es este, vale. Entonces, aquí en España, hace unos años, vi un ministro, Gallardón, que puso un anteproyecto de la ley del aborto, lo propuso para que las mujeres no pudiéramos decidir tampoco sobre nuestra maternidad. A mí me pareció ya la gota que colmaba el vaso y decidí lanzar una convocatoria que era que todas las mujeres que quisieran acudieran al registro de la propiedad de bienes muebles, como si fuéramos objetos, ya que nos tratan como objetos, con esas vamos a ir a los registros de la propiedad y vamos a solicitar que somos de nuestra propiedad. Yo lancé la convocatoria y pensaba que íbamos a ir cuatro amigas, pero en realidad se convirtió en un movimiento nacional. Durante el mes de febrero o del mes de marzo de 2014, prácticamente todas las provincias de España se autoorganizaban grupos de mujeres que acudían a los registros de la propiedad de bienes muebles a solicitar la propiedad de su cuerpo. Bueno, los registros se volcaron con nosotras, no entendían nada, pero les fascinó la propuesta. Admitieron nuestras solicitudes, algunas registradoras querían rellenar también la solicitud. Y bueno, la respuesta obviamente era que no nos podían registrar como objetos. Entre una de las cosas que argumentaban es que con los objetos no se puede comerciar, lo cual es un razonamiento muy interesante para valorar lo que está pasando hoy con el comercio de cuerpos de mujeres. Bueno, voy a pasar adelante porque el vídeo está en YouTube, lo podéis ver ahí, pero como os digo, se convirtió en un movimiento nacional y se extendió incluso a otros países. En México también se ha realizado esta acción de registro. En una de mis últimas campañas vi un anuncio de una marca de gafas, que es esa imagen que tenéis ahí arriba, de una especie de burdel, había un señor que entraba y un eslogan que decía, ten la increíble sensación de estrenar todas las veces que quieras. A mí me pareció tremendo e inicié también otra de mis acciones, pregunté quiénes quieren venir, qué mujeres quieren participar, y la idea era acudir a las tiendas de la marca, voy a volver atrás porque creo que va el vídeo primero, la idea era acudir a las tiendas de la marca vestidas de esta misma forma que aparecía en el anuncio, a ver si las señoritas en vivo les hacía gracia allí en los locales. ¿Qué pensáis que pasó? ¿Que les hizo gracia o que no? Bueno, efectivamente no les hizo ninguna gracia, echaron a las chicas, llamaron a la policía, se formó un escándalo, imaginaos a estas chicas todas voluntarias, yo no conocía ninguna, que vinieron a reclamar a esta marca de gafas que retirara el anuncio. Yo hice un vídeo con esta acción, con estas voluntarias, lo difundí en mis redes sociales y se hizo viral automáticamente, bueno, tuvo el mismo día más de 75.000 likes, 40.000 compartidos y pues la marca de gafas acabó retirando el anuncio, ha cambiado de agencia de publicidad y ahora está haciendo unos anuncios bastante diferentes, ¿no? Con lo cual, bueno, esta es una de las últimas campañas, creo que hay que quejarse, hay que manifestarse, callados y calladas no vamos a conseguir nada, entonces todos los tipos de iniciativas que podamos promover para hacer llegar a los productores de imágenes nuestra opinión es importante. Como artista normalmente me planteo generar trabajos que sean muy fáciles de entender, con lenguajes muy sencillos y que sean fácilmente reproducibles, que todas las personas puedan hacer lo suyo y transformarlo y crear a partir de esa propuesta. En España hubo hace poco unos sucesos de violaciones en unas fiestas en San Fermín y a mí se me ocurrió hacerme esta camiseta que pone no tocar, no matar, no violar, este cuerpo es mío y de nadie más, la llevé durante siete días y automáticamente me la empezó a pedir muchísima gente, muchísimas mujeres, muchísimos hombres querían llevar esta camiseta y durante todo el año hubo personas que llevaron esta camiseta, las llevaron en fiestas y a mí me gusta mucho esta dimensión colectiva del arte, el arte se ha convertido en los últimos tiempos en una transacción individual, comercial, uno va a una galería, ve algo, pero a mí me gusta el arte que hace comunidad, que activa a las personas y que al final son un grupo de personas que se juntan y que hacen algo conjuntamente, yo creo que desde luego un movimiento no lo genera una sola persona, lo genera un grupo de personas que hacen algo juntas, entonces intento recuperar siempre esta dimensión colectiva del arte. Algo muy bonito que me ha pasado también con mi trabajo es que tiene una aplicación educativa, me llaman de institutos, de universidades para trabajar con los chavales y con las chavalas a través de mis trabajos y eso me parece muy emocionante como artista porque creo que la educación es el sector más potente para cambiar la sociedad. Normalmente doy charlas, participo en algunos programas y desde hace un año estoy escribiendo para el Huffington Post semanalmente sobre la representación de las mujeres en los medios, lo cual también me fascina porque el hecho de estar en una plataforma, en un medio y llegar a muchas personas pues me da también muchísimo alcance y creo que los artistas podemos trabajar en otras disciplinas, podemos trabajar para empresas, podemos trabajar para medios y podemos también compartir nuestro conocimiento. En uno de mis últimos trabajos, Niños vs Moda, hay niños y niñas de 8 años que decodifican las campañas de publicidad, dicen lo que realmente ven, las mujeres están muertas, débiles, se van a morir, tienen hambre y están fatal y son malas personas y los hombres son superhéroes, son superfuertes, estudiantes y van a la universidad. Así que, bueno, en este trabajo lo premiaron hace unos meses en el Museo de Diseño de Londres y esto también me parece maravilloso porque lo premiaron en la categoría de moda. Entonces creo que siempre en cada sector hay personas que desean cambiar el propio sector, que desean hacerlo mejor y eso es muy interesante. Y por último, compartir con todas y con todos que he sido convocada por el Congreso, por la Subcomisión por un Pacto de Estado para la Violencia de Género, como experta en la materia. Y esto me hace mucha ilusión porque que llamen a un artista y la pregunten y la tengan en consideración para un tema tan importante como es erradicar la violencia de género, me llena de orgullo. Así que esta es mi experiencia como artista y creo que el arte realmente puede aportar muchas cosas a la sociedad, puede hacer a los ciudadanos y a las ciudadanas más críticas, puede activar a las personas y puede transformar a las personas, que es al fin y al cabo lo que transforma a la sociedad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.